En la provincia de Vaca Muerta hay más de 80.000 familias sin vivienda y 30.000 sin gas. Las petroleras saquean nuestros recursos, mientras las familias esperan horas por una garrafa o se queman casillas por falta de calefacción. A los ricachones del Rincón Club de Campo les regalan 8 hectáreas para jugar al golf. A las tomas las reprimen, les quitan la luz y les niegan el agua potable. Es una política de entrega y de ajuste de los que nos gobernaron en las últimas décadas. Hay que terminar con esto y darle fuerza a la izquierda que pelea todos los días. Por un plan de loteos y viviendas populares con todos los servicios. Basta de represión. Vamos con el Frente de Izquierda Unidad.